hola amigos como andan bienvenidos a un nuevo video para el canal este estamos en el skin club con 150 dólares pero antes de empezar el video les acorda que en la descripción tienen el link de skin club que entra en ese link y van a tener hasta un 15% de bonus lo cliquean yo lo copio porque no estoy en el vídeo y la vez este cartel gigante ok bueno obtener bonificación y tiene las opciones de pago de siempre ok tienen tarjeta de crédito que usa pay y tienen skins cuando postar con cualquiera y con cualquiera le va a dar el bonus bueno vamos a ver que vamos a conseguir con 150 dólares vamos a bater saber qué hay si hay alguna cosa que nos interese una batalla de 52 serían estar muy ligado al ramón a nosotros a ver si a ver nosotros se nos unen vamos a poner tres de estas vamos a poner una corona y vamos a poner una space 27 dólares de batalla no me parece cara me parece bien para empezar el vídeo yo creo que voy a pausar y cuando sea un alguien seguimos mucho mucho más tarde y acá en persona se encontró la batalla contra 7 primera empatamos en la caja del cascanueces de fortnite segunda nos ganó increíblemente 7 dólares tengo feo al todavía empatamos tengo fea que cada mes aún así no tengo confianza 37 y toda la space definimos me gana por 5 o 6 dólares más o menos y nos ganó nos ganó increíblemente hoy hay 23 dólares tenemos vamos a abrir tres cositas de estas vamos a hacer suerte y nos tiran una de 40 una empresa y un casi 3% no es tan complicado la primera es pérdida la segunda es pérdida y la tercera ganancia creo yo no así de 17 dólares nos quedamos ahí 78 nos queda bien vamos a abrir un par de cortes a ver si tenemos alguna bomba 4 cobert 28 dólares nos quedan con 50 exactos puede salir alguna bombita primera pérdida tercera segunda pérdida tercera pérdida y cuarta pérdida cómo va a ser a fallizar penana 16 de 24 no pasa absolutamente nati nati nata ya bien vamos a las cajitas de aquí y vamos con la skin club gold 50 dólares o acá o perdemos todo o nos vamos a la cima hace mucho una tira una bombaza así confío que me apoye a tirar a mí frenate no creo que ésta llega a 50 44 bueno no estamos tan lejos ok vamos a los graves a ver que podemos conseguir y tenemos un total de 87 con 57 nos queda un dólar con ese dólar vamos a abrir dos cajitas de milpec bien 77 abrimos si no vamos a los otra vez bien nos dieron una 21 de 97 estamos intentando sacar su sorteo el día de hoy la verdad me gustaría una gente este los iris 45 por ciento a la izquierda si salió a hacer sorteo del día de hoy si no vamos a vender la blog dión sería algunas en algunas cajitas frena no 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 pasa nada vendemos la blog por y abrimos un par de milpec vamos a abrir cinco milpec y sobra un poquito y podemos volver a abrir otras cinco vendemos chau y volvemos a vender a abrir digo porque hay cuatro más ahí listo vamos a curares igual soltar una bomba bueno ojo ojalá va a ser que salgamos ganancias con las milpec mira 3 con 40 bien vamos a ahorrar estás así 97 pero lo que no hay sacrifice crimson mejor la voy a buscar yo no porque las que me están apareciendo son todas unas por ondas a ver miras una gente para 7 el de eeuu 64 por ciento a la izquierda me lo podría dar se va a frenar bien lo que tiene que hacer para participar de esta gente sn bueno el nombre de la gente el bush o este tienen que suscribirse al canal darle like al vídeo y dejar un comentario con eso van a estar participando de sobre todo esta gente y se va a estar sorteando a final del mes sí sí el 30 de enero ok listo agente retirado ahora mismo lo vamos a aceptar cuando llegue bien estamos con esto vamos a hacer un por 10 17 dólares acá en teoría ya está enviando la gente 8 por ciento la franza y místic no va a llegar no pasa nada en teoría ya no llegó la gente volvimos a la página tenemos paseo graves 85 dólares vamos a agarrar estas dos voy a tirar un por 5 a mentira una de 20 dólares esta 21 por ciento a la derecha no vendría mal la verdad que salga la única me salió fue la gente de tres sucurales patina 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 bien porcentaje muy bajo y salió tenemos 100 dólares clavados voy a hacer una locura voy a venderlo voy a vender todo y abrirme dos skins la god nadie o una cuchillos y guadísimos los dos y abrimos una cuchillo me da 35 gramos encima caja de cuchillo tiramos una es una zarpada algo que me diga qué loco que estoy me tira eso y nada somos nosotros a ver no me la conté es un good night forest 85 a bander esto como abrir los 36 estos en coronas y lo otro lo vamos a abrir una skin clavos bien cuatro coronas 32 dólares hoja soy yo soy yo no pensé que decía así lo hace lo bueno primera bien pensé que era yo no me la conté es 34 bueno nos quedamos ahí ganamos dos dólares y por último nos quedan casi si no me llegó con cinco dólares así es vamos a abrir todo restricted y vamos con la skin clavos bien dos restrictes cuatro dólares en total a ver si nos sale alguna de 50 estaría bueno la verdad esta no vale 50 vale 1 y esta no llega ni a 1 1.26 bueno perdimos un dólar y por último a la skin clavos ok yo tengo confianza que me puede dejar salir una bomba antes quedamos empatados no tuvimos ni ganancia ni perdida perdimos cuatro dólares no más pero hace mucho no tiene una bomba mira hace cuatro horas la última en la lista y es la última la última frate no no me la conté es 15 dólares fn chal chicos tenemos 53 dólares yo voy a hacer alguno clave medio loco porque estamos jugadísimos ya tiene un par de m4 voy a tirar tres porque no me cansa para más y no vamos a los graves bien no me salió no listo va a ser así vamos a ir a 60 ok ganamos este y hacer este si me sale voy a hacer un por tres si me sale pero no me va a salir opa patina patina si el rey de los por sí por 20 el rey de los por 20 y que dije que voy a hacer un por tres voy a hacer un por tres por estar más que es un porte es bueno muy a 150 dólares y mira me saque este falso que hizo web hay el rey de los por 20 puede ser puede ser que esté el rey de los por 20 y va a patinar y va a patinar la profecía se cumplió se le cumplió la profecía sí señor mira está en el pozo a estar en 200 dólares nada yo estoy loco yo se va a sacar esto yo llego a sacar esto quiero que todos se suscriban al canal y dejen su ricky light nada nada está completamente loco si te sacaba está desquiciado bien voy a hacer 1.5 a la izquierda cuatro derechas seguidas medio serían 200 dólares me fui increíble arriba un azul no hubiera ningún ursus porque voy a perder si voy de un ursus me parece que era un bayoneta y también esta bayoneta 64 por ciento bayoneta right water a la izquierda fena lo perdí era un menos de un 1 por ciento bueno espero que les haya gustado el vídeo tiene de sorteo tienen acá el rey de los por 20 dije dos veces lo que iba a pasar y pasó primero por 20 y después es el por 3 estoy de esquísel nos vemos en el próximo vídeo acuérdense que tienen el link de depósito nos vemos yo soy doctor yo soy pulgar y cuando te lo quito de los paris la copa de vino las libras de maris está bien suelta y el desafari tu me va el culo pero menor